Ya se saben esto, hola mis arañitas del multiverso como están espero que estén muy bien, empezaremos este vídeo sin excusa solo tomen en cuenta estos datos, todo esto no es real y solo es producción de la mente de un puberto, la película debe tener su propia lógica y no caer en lo absurdo, pero bueno sin más problemas comenzamos, aquí ya voy a cerrar la saga de Supergirl con su última. Película llamada Supergirl 3 Resurrection of Krypton, veríamos de vuelta al ex Luthor que no murió gracias a un villano que les contaré al rato, los villanos serían, Lex Luthor con el traje de Superman y Bizarra, veríamos como Lex harto de que los kriptonianos frustre en sus planes los enfrentaría siendo equivalente a ellos, y crearía un clon de Supergirl y también reviviría a Bizarro veríamos al final. Como todos los kriptonianos restantes se enfrentan a Lex Luthor fusionado con tecnología de Brainiac, en la primera post créditos vemos como Superman llega con cara para decirle que Lois está embarazada y en la segunda post créditos vemos como Supergirl junto al detective marciano están buscando objetos en la nave de Brainiac y encuentran una cápsula con el nombre Brainiac 5 estos lo liberan y este dice que no les hará daño y así termina la saga. Si ya sé que me he tardado en introducirlo pero hablamos del proyecto titulado Shazam Thunderstruck, en esta película veremos el origen de Shazam, veríamos muchos cameos, los villanos serían Mr. Mind y el Dr. Shibana, veríamos a lo largo de la película como Shazam intenta ayudar a la Liga de la Justicia pero estropeando todo y dando cringe, hasta que descubriría que si se quiere ganar un puesto. En la Liga de la Justicia es haciendo el bien sin incomodar a alguien, veríamos como Superman antes intentaba derrotar a los villanos en turno pero Shazam lo ayuda y la batalla final es Shazam y Superman vs el Dr. Shibana y Mr. Mind. En la primera postcreditos vemos como Lena Luthor ve a Shazam y ve que sería una amenaza potente para el X-Corp y vemos como empieza a crear un robot para detenerlo. En la segunda postcreditos como Black Adam sale de su prisión y siente que el mago Shazam encontró a su campeón y en la tercera postcreditos como Shazam ve unas estatuas y le pregunta al mago Shazam para qué son las estatuas y dice que no se atreva a tocarlas terminando así la película. Ahora le damos el final a la primera trilogía del Escuadrón Suicida, el proyecto se titularía Suicide Squad 3 Amazo, y si el villano como lo dice el título es Amazo, y es que Amanda Waller antes de morir crearía un robot para detener a los héroes utilizando sus poderes con tecnología robada de la nave de Brainiac, esta sería la formación y en mata sin piedad moriría de Azzot y si acabaré la trilogía. Matando a Azzot, también veríamos como Rick Flag pierde su brazo pero utilizando tecnología nuevamente de la nave de Brainiac se armaría un brazo biónico, en la primera postcreditos vemos como el Escuadrón se reúne en las calles y Harley dice, oigan que les parece si continuamos con nuestras misiones suicidas y en la segunda postcreditos vemos como en las calles el Escuadrón camina pero alguien. Se presenta y es Bronze Tiger que los ocupa para una misión. Antes de continuar haré estas aclaraciones, a partir de aquí la fase se dividirá en dos sagas, la primera que es donde está el Escuadrón suicida y la otra que sería la de Black Adam, y también por último esta será la fase más larga así que ojito además de que les quería dar la noticia de que solo serán 5 fases así que nos falta una, si puede sonar triste pero después de terminar les diré mi cast, la siguiente serie se titularía Wonder Woman Dona Troy, si será una serie de Dona Troy donde la veremos continuar con el legado de Diana, los villanos serían Giganta y Max Bell Lord veríamos una serie muy interesante estos serían los episodios en la primera postcreditos vemos como Dona Troy recibe una invitación con un logo que tiene una T en un círculo y en la segunda postcreditos vemos una voz que dice, ya se despertó ahora es nuestro turno y se acaba. Ahora veríamos un equipo que debí haber introducido hace mucho y es el proyecto titulado Teen Titans Hostage Legacy, esta serie a la formación, el villano sería Deathstroke, veríamos una película tipo Shazam, también veríamos un enfrentamiento personal de Night Twin con Deathstroke, pero en medio de la película se une como villano rabayer la hija de Deathstroke la historia estaría un poco basada en él. Primer episodio de Young Hostage, y al final de la película vemos como los titanes descubren que Cyborg antes de morir pasaría su cerebro a una inteligencia artificial y la introducirían en la torre y Cyborg reviviría, en la primera postcreditos vemos como en el espacio se ve una nave con tonos morados y verdes y en la segunda postcreditos vemos como Raven platica con su padre Trigon, advirtiéndole que destruirá la Tierra. Ahora podrían estar viendo un patrón y es, nuevo personaje, personaje antiguo y nuevo o viejo equipo, pues ahora introduciré a un personaje nuevo que sería Hotman sería una serie tipo Eternals, los villanos serían Lion Mania Adriana Tomaz, Hot Girl también estará en la serie pero como personaje secundario, como saben en los cómics Adriana es esposa de Black Adam y ella sería enviada a matar a Hotman y Hot Girl porque ellos son los únicos capaces de derrotar a Black Adam este sería el orden de los episodios, en la primera postcreditos vemos como Hotman y Hot Girl se reúnen con un equipo chico de la Liga de la Justicia y en la segunda postcreditos vemos como Félix Fausto revive y así termina la serie. Ahora le damos cierre a la saga de Aquaman, su último proyecto se titula Aquaman 3 Destiny y quería decir que en la última postcreditos de Aquaman 2 no era Man of Bronze sino Karigris, los villanos serían Karigris, Aklan y Nulyayuk, sería una especie de película de terror y acción, veríamos la introducción de Tula, y en Mata sin piedad moriría Aquaman sacrificándose para salvar la Atlantida, la primera postcreditos contendría la coronación de Aqualad como rey y en la segunda postcreditos vemos como desde las profundidades la fosa ve como mira a Aqualad de una manera rencorosa y se me olvidó mencionar que Black Manta moriría ahora si avancemos. Ahora veríamos un equipo que llevamos tiseando desde la fase 1, el proyecto sería titulado Forever Evil, el villano sería Cyborg Superman, y es que al parecer es un cuerpo creado nuevamente con tecnología de Brainiac para Cyborg y este detendría de una vez por todas a los villanos, esta sería la formación del equipo, y en la primera postcreditos vemos como en la base de los villanos un trueno, destruye la base y obviamente era Black Adam y en la segunda postcreditos vemos como un efecto de la batalla fue una bomba atómica y así se crearía Atom y Firestorm. Aquí se rompería el patrón porque ahora tendríamos una película, la de Justiz League of America esta sería la acción que serían personajes nuevos o viejos, los villanos serían Lena Luthor, Killer Frost y Metron que ya sé que Metron no es villano pero lo veremos en ese enfoque y explicaré por qué hasta la última fase, veríamos cameos de la liga de la justicia antigua, y también un mini cameo de Forever Evil esta película solo tendría una postcreditos y sería algo conectado con los hechos del climax de la fase 4 y ya. Ahora veríamos el cierre de un ciclo y es un proyecto titulado Batman Talon, y como dice el título será Talon pero se unirán muchos miembros nuevos como Batwing, Spoiler, Batwoman y Azrael, veríamos un montón de cosas que hemos visto en la saga de Batman, y se revelaría que Talon fue el quien empujó al Joker a la Truxina, fue el que creó el veneno de Bane y el asesino de la esposa de Mr. Freese, al parecer también Hotchill el asesino de los padres de Batman era parte de esta alineación, prácticamente sería el desenlace de la saga de Batman en la primera postcreditos vemos como Batman fingiría la muerte de Bruce Bane para poder vivir como Batman porque ese es su destino y en la segunda postcreditos vemos a Constantine con Zatara y los lectores de cómics sabrán a qué me refiero. Bueno, sé que vieron que el vídeo tiene como título mi propio DCU parte 4.1, y es que me sorprende que este ha sido uno de los vídeos más estresantes en los que he trabajado, además de las reseñas de Power Rangers o el vídeo de Spider-Man 2, y es que este vídeo lo tengo hecho desde hace mucho, bueno al menos los audios, además de que quiero mejorar la edición de mis vídeos y cambiarme de editor. Pero intente editar en PC y es una chinga, y si acababan de ver como cambié mi avatar de Spider-Man al Dr. Fluke pero tiene que ver con otra serie que haré después de Batif, pero no se preocupen haré la otra parte de mi propio DCU pero no pasará nada, seguiré aquí, y poco a poco mejoraré mi edición sin ser una imagen stock alargada, primero haré un vídeo de prueba en distintas aplicaciones de edición que no sea KineMaster o posiblemente me vaya a Photoshop, pero también intentaré cambiar la app de la voz que uso, pero no se preocupen, tengo demasiados vídeos en planes e incluso agregó muchos un vídeo hablando de Tegref y su decepcionante skin, y un vídeo hablando de debates en TikTok, pero bueno este será el siguiente vídeo y no se preocupen seguiré aquí no olviden tomar agua de horchata mis arañitas y les deseo un buen día.